Tus ojos dicen la verdad, la verdad, la verdad, la verdad Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh No trates más Pénsete Mi mente no vas a cambiar nunca Muy tarde estás Resígnate Perdiste tu oportunidad Suena lo mismo Es mucho sinismo Me encanta de inventar Te vas a quemar Tus ojos dicen la verdad Oh, oh, oh No hay nada que solucionar No sé si puedo Quiero hacerte igual Después de hacerme tanto mal Todo suena lo mismo Es mucho sinismo Me encanta de inventar Te vas a quemar Tus ojos dicen la verdad Oh, oh, oh Y no te dejan ocultar Oh, 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 oh Estás invirtiendo Oh, oh, oh No sé si te voy a creer Después de todo lo que ayer Tienes una cualidad Tus ojos dicen la verdad No me puedo sostener Tú te vas a quemar Tú me vas a enloquecer Después juego el jugar con fuego Porque luego te vas a quemar Oh, suena lo mismo, es mucho cinismo Es que acaba de inventar, vas a quemar Tus ojos dicen la verdad Y no me dejan ocultar Estás viniendo Estás viniendo Tus ojos dicen la verdad Tus ojos dicen la verdad Y es que te voy a creer, después de tu voluntad Estás viniendo Estás viniendo